Bueno, vamos a esperar que esto salga bien, porque como siempre lo hago corriendo, no estoy acostumbrado a tener un poquitito más de tiempo para hablar de los estrenos. Estuvimos escuchando dos de las canciones de este estreno, Transformers, El despertar de las bestias, ahora dirigido por Stephen Cappell Jr., una producción que vuelve a 1994, Nueva York, apariciones de los Maximals, de los Autobots, de todo esto que tiene que ver con el mundo de juguetes, pero llevado a la pantalla grande. Hay muchas. Habría que pensar en qué lugar se ubica cronológicamente de las tantas otras películas que salieron de Transformers. Parecieran querer reflotar algo, no voy a spoilear demasiado, pero en la última escena post-créditos algo de eso empieza a aparecer también. Muchos CGI, mucho, mucho aspecto, muchas peleas, mucha chatarra, mucho auto que se transforma, muchos animales también con una fuerza para arrasar contra todo frente a un monstruo de estos universales que quieren apoderarse, como siempre, del planeta, destruirlo. Bueno, y tienen que salir los héroes. Y hay dos humanos por ahí dando vueltas. Un chico desempleado, ex soldado, que lo reclutan para esta misión de alguna manera. Está tratando también a su hermano pequeño que tiene una enfermedad y ayudando a su madre, que es la única que provee un poco a la familia. Y hay una chica que está trabajando en el museo, alguien que está recién salida de la universidad y se aprovechan de sus conocimientos. Y también ahí van a ser dupla con todos estos juguetes que vienen a salvar el mundo de alguna manera. Transforma, para los que les gusta, la aventura, las destrucciones y demás, para los otros capaz podrían ir a ver alguna de las otras películas seguramente. Entre esas, Medusa Deluxe, una ópera prima de Thomas Hattman que viene del Reino Unido. Es original, todo transcurre en una competencia de peluquería. Ha habido una muerte, un asesinato, todos están encerrados en ese lugar y, como siempre, todos pueden ser culpables. Se va a desarmar de alguna manera y desandar la búsqueda de quién ha sido el asesino de uno de los peluqueros competidores. Hay un trabajo con la puesta en escena porque pareciera ser filmado todo en un plano secuencia. Eso es lo que le da también un viso de originalidad. Y una cosa muy interesante con el humor negro, con la puesta en escena en sí, más allá de ese plano secuencia, que no es tal, lo decimos, pero que parece que sí lo fuera. Y con algo que tiene que ver con la cultura pop, de alguna manera, introducida, no solo desde el mundo de la peluquería, sino por algunas otras cosas que aparecen en la película. Medusa Deluxe se llama. Y hay estrenos argentinos. Estuvimos hablando con Birna Molina y con Ernesto Ardito, los codirectores de La Bruja de Hitler. Ya dijimos de qué va la película. Una ficción que tiene hechos reales. La Patagonia, Bariloche más específicamente. Dos familias. Una nazi que llega al país y se hospeda en la casa de otra, que es lo que pasa con las nuevas generaciones, los legados, romper los mandatos, construir otra idea de mundo, con un trabajo, desde lo formal, muy interesante y que también termina como angustiando cuando uno lo trae a este presente que estamos viviendo. Laberintos personales. Es la película de Alejandra Perdomo. Un documental también que, de alguna manera, recupera su documental, un documental anterior, Nacidos vivos, donde se vuelve a pensar, a partir de testimonios, lo que significa la identidad perdida, gente, digo gente porque son muchas capas etarias, no son solo jóvenes, sino personas adultas, mayores, que se descubren después de mucho tiempo que han sido fruto de una adopción ilegal, de tráfico de menores, de compra de chicos, de secretos familiares, que ahora los ponen en la necesidad de ser buscadores de esos progenitores que no están, que no estuvieron, y donde también hay una necesidad, requerir la presencia de un Estado que, por lo menos en la película, a mí esto va por mi cuenta, no queda demasiado claro qué es lo que necesitan, lo que estarían necesitando estas personas. Sí la idea de ampliar el Banco Nacional de Datos Genéticos, que sabemos que tiene toda la información y los datos de lo que significa el periodo de la dictadura cívico-militar, pero no tienen otros periodos. Entonces, ¿cómo el Estado podría estar presente acompañando a estas personas que siempre sabemos, y desde este lugar lo decimos, un Estado presente es imprescindible en un montón de cosas? Estaría buenísimo también porque hay algo también de lo íntimo, de lo familiar, de los secretos familiares, que impiden de alguna forma también acercarse a esas personas, a tener un dato, un registro, un inicio, un por dónde, una pista de por dónde empezar a buscar a esos progenitores que no están. La película, obviamente, desde el lugar de los testimonios, es como que a uno lo ponen en un lugar, obviamente, de solidaridad y de empatía para con esas personas. Otro de los estrenos que todavía no ha sido, pero que va a ser porque va a ir los domingos al Malva, es Clorindo Testa, la última película de Mariano Ginás, que estuvo en el Bafis, en el último Bafis, siga la competencia argentina, que vuelve a todo lo que significa Pampero Cine, la forma, la manera de contar una historia. ¿De qué va Clorindo Testa? Julio Ginás, el padre de Mariano, ha sido amigo durante su vida de Clorindo Testa, antes de ser el arquitecto conocido y famoso para todos. También era pintor, y en ese cruce con Julio Ginás, escribe Ginás un libro sobre Clorindo Testa, y ahí se inicia este documental de Mariano Ginás, que dice, no es un documental sobre Clorindo Testa, no es un documental sobre Julio Ginás, no es un documental sobre mi padre, no es un documental sobre los padres, pero la película ya lo sabemos desde el humor, desde la ironía, desde la autoparodia, desde la reflexión misma, desde contar un documental a medida que se va construyendo, esto también es algo característico de Pampero Cine, pareciera estar negando igual todas estas negaciones que se enumeran en el comienzo de Clorindo Testa. Hay algo ahí donde aparece todo el equipo que no deja de ser una familia, lo es el Pampero Cine, más la familia verdadera de Mariano Ginás, su madre, su hermana Verónica. Está todo lo íntimo también ahí, pero también lo íntimo expuesto, la voz en off narradora, el género policial, las pistas para tratar de buscar cosas que no se encuentran de alguna forma, algunas canciones francesas dando vueltas por ahí y todo el toque que sabemos que nos va a traer las producciones que vienen del Pampero Cine. Eso es Clorindo Testa, la última producción de Mariano Ginás. Y vamos a recuperar, porque sí tengo un poco de tiempo, algunos de los estrenos que nos quedaron dando vueltas de la semana anterior, de la semana pasada, de los que no hablábamos, solo para decir algo al respecto de una película como Sebastián Moro, El Caminante, de María Laura Cali, que todavía está en las cartereras, pueden ver, tiene que ver con estos documentales sobre el personaje, Sebastián Moro era un periodista, un periodista de gráfica, y también radial, que tenía su programa en Radio Nacional, en Mendoza, con la aparición del gobierno anterior, se queda sin trabajo, sin empleo, se va a Bolivia, termina trabajando en lo que significa el medio gráfico, prensa rural de Bolivia, termina teniendo intervenciones también en la radio, y es un corresponsal de Página 12, porque llega en el momento en el que se está gestando el golpe a Evo Morales, en ese momento también se convierte en una voz disidente, que muestra lo que los medios dominantes no estaban mostrando, y con esto no estoy spoileando nada, Sebastián Moro en algún momento es atacado, recibe una golpiza, y es un muerto que todavía se está tratando de develar cómo falleció, si es producto de esa golpiza, quién realizó esa golpiza, hay juicios iniciándose por su muerte, que un poco la película rastrea, sigue con estas voces, desde los medios periodísticos, tratando de darle lugar a lo que en general los medios grandes no dan, y lo que significa ser periodista en determinados lugares y en determinados contextos políticos, sociales y coyunturales. De ahí eso va un poco Sebastián Moro, El Caminante, el documental de María Laura Cali, que todavía pueden ver en las pantallas. Volvemos a recomendar, de alguna manera, Blondie, hoy estuvimos hablando con una de sus productoras, y Blondie es la aparición de una directora, más allá de la actriz, la gran actriz que es Dolores Fonsi, se pone delante y detrás de cámara y vuelve a demostrar como actriz lo que es, y nos descubre lo que es y lo que va a seguir siendo como directora seguramente, con un gran elenco, una película, como decíamos en la entrevista, amable, que cuenta otras maternidades, otros vínculos también entre madres e hijos, con una banda sonora también increíble. Vale la pena acercarse a ver Blondie, Dolores Fonsi, saben, lo venimos diciendo siempre, vean cine en el cine, acompañen al cine argentino, es importante para pelearla, sobre todo, porque lo dijimos también, se habló con Birney, con Ernesto, esto ya no sé si es el off o el aire, pero la dificultad que tiene el cine argentino, las salas que le dan, los horarios que le dan, siempre la vienen peleando de atrás y lamentablemente muchas veces pierden esa pelea porque ya están iniciándose por muy, muy detrás de la bandera de largada. También está Spider-Man a través del Spider-Verse, una película que tiene todos sus seguidores, la secuela de la película anterior que está dividida en dos partes y que va a tener un resultado más de dos horas y pico que dura, eso también es algo para revisar porque las últimas películas que tienen que ver con los niños exceden las dos horas y uno se pregunta si están pensando realmente en una, en la atención que tienen los niños y no estoy hablando de la atención del día de hoy sino la de siempre, más allá de que todo se ha cortado de una manera en la que en la que claramente los espectadores adultos no soportan estar más de 10 minutos frente a una pantalla si no es la pantalla del celular y eso es un problema grande. Sí, sí, esperemos, hay que pensar en los niños también, me dicen por la cucaracha y es muy acertado eso. Pero pensemos en todo, si es necesario contar las cosas que se cuentan en el tiempo en el que se cuentan. a veces me parece que hay algo de eso que está como desfasado también para todos los que hacen cine de alguna manera. Estamos llegando al fin de nuestro programa de hoy de Cinefilia. Les agradecemos esta compañía y les agradezco a todo el equipo, a Luis Kramer que está en la producción general y nos está mandando mensajecitos. Tratamos de hacer todo lo mejor posible, esperemos que así sea. a agradecerla con Inaba en las redes, a Ezequiel Obregón en la asistencia en el piso y en la producción acá en el piso, a Julián Gómez, a nuestro operador estrella que hoy empezó, sí, 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 se ríe, se ríe. Hoy llegó en algún momento pero bueno, está bien, está presente, está presente como siempre. Vamos a decir, porque tenemos, teníamos un concurso, vamos a revelar cuál era la respuesta correcta y vamos a revelar quién ha sido el ganador o la ganadora. Nuestra consigna del día de hoy tenía que ver con un estreno y era la película Transformers, El despertar de las bestias. ¿Qué número de la saga es? Tres opciones había para esto. La primera era seis, la segunda era siete, la tercera era ocho. la respuesta correcta es la segunda, siete. Esta es Transformers siete, más allá de que le hayan puesto Transformers, El despertar de las bestias. El pase para Comunidad Cinéfila se lo ganó William Tito. Y vamos a decirte, William, que la producción se va a comunicar contigo para ver cómo te haces acreedor a ese pase para poder disfrutar de una película en Comunidad Cinéfila. No tengo nada más que decir por el día de hoy, así que los saludo, Javier Luzi, los espero el sábado que viene en Cinefilia acá por Radio.cero. Cinefilia